Pati, ¿sabes que me caí súper bien? Eres excelente persona, siempre vais de frente con las cosas. Y si tú decís que eres la patrón en Mega, ¿por qué pusieron a la Katy a animar el matinal y no a ti? ¡No! ¡No! Tengo miedo, Mati. Para, para, Pati. Se fue al chancho la pregunta, ¿no? Se fue al chancho. Se fue al chancho. Bueno, se fue al chancho. ¿Contesto a Natelio o contesto a...? No, contesto a ella. ¿A ella en verdad? ¿A ella? ¿Le gusta el poder? Bueno, una decisión, obviamente, de lo ejecutivo. Pero yo sigo teniendo una tremenda presencia en el matinal. Yo creo que aunque pongan a la animadora que ponga, yo tengo el 50% de la... Yo creo que el público está de acuerdo contigo, ¿no? Pero, Pati, más allá, más allá de lo que se especula, lo que se dice en la prensa, ¿a ti te hubiera gustado convertirte el animador al matinal? Mira, si tú me hubieras preguntado esto hace unos dos años atrás, yo creo que sí. Yo tenía hartas ganas de hacerlo. Y como no llegó el momento, hoy día no. Yo estoy en otro. Quiero levantarme más tarde, quiero trabajar bien y ganar lo mismo. Estoy con otros proyectos para hacer algo en la noche. Pero, Pati, la firme. Si es que no hubiera llegado Katherine Salosny y te dicen, Pati, ¿quieres animar el matinal? ¿Lo hubieses tomado? Fíjate que lo habría pensado. De verdad que lo habría pensado. Te vuelvo a repetir, creo que hace dos años atrás tal vez tenías entusiasmo. De hecho, mi contrato dice coanimadora. ¡Ah! No me lo puedo creer. No, no, yo no soy panelista. Yo soy coanimadora del mucho gusto. Pero lo importante, ¿te pagan como coanimadora? Me pagan más que animadora. ¡Vos estoy perdiéndome yo acá, po! ¡Yo me estoy perdiendo acá! Pati, por favor, asiento. ¡La gente de Meda! Y no es broma. Y por preguntar, Diana, por preguntar. ¡Ah, ya! Una pregunta. Entre las animadoras que te ha tocado, ¿no es cierto?, compartir o coanimar, ¿cuál es la que ha tenido más empatía o con mejor comunicación? Perdóname, pero esa es una pregunta suave, Martín. Ya, vámonos al caño. No, no, la pregunta es ¿cuál es la mejor animadora que te ha tocado? Ah, te fuiste a Chanche. Sí, esta cuestión es así. ¿Tú quieres que yo tenga problemas mañana cuando llegue al mucho gusto? Sí, un poco. Vengo con la mejor intención de pasarlo bien. Mañana quiero llegar bien al matinal, que todo el mundo me reciba regio, que no me miren con cara de no sé qué. Pero es una opinión personal. ¿Pero por qué dijiste eso, vieja? No te pudiste controlar. Vos sois una mujer que tenía experiencia en la tele, ¿para qué enganchaste? Fíjate que aunque tú no lo creas... Y ahora viene la verdad, allá. Estoy en una edad, estoy en una edad y en una parada en que me creo que tengo el derecho de decir lo que pienso y lo que siento. Por supuesto que sí. Yo creo que la gente valora eso de ti. Tal vez a algunos les provoque molestia, lo cual me importa un soberano perro. Se te nota, Mati, eso. Fíjate que dentro de todas he tenido muy buena relación con todas. Yo no he tenido conflicto con las animadoras del mucho gusto. Pero de verdad que con la que me siento muy bien es con la Maca Venega. Creo que la Maca Venega es un muy buen amor. No estoy diciendo que las otras no lo hayan sido ni la Javiera Contador, con la cual me tocó trabajar mucho tiempo. Es un encanto de persona. A la Cátedra la estoy conociendo recién. Pero creo que la Maca reúne muchas condiciones. Es una mujer educada, es una mujer que tú puedes hablar varios temas con ella por ser abogada, es lúdica, es simpática. ¿La habrías dejado de ella entonces? Soy vaca, ¿vo? Es que igual a mí, Pati... Perdón, pero igual a mí me pagan mi sueldo animador aquí para animar. ¿Va a justificarlo? Tengo que justificar. Vuelvo a decir que aunque me dicen Doña Manica, no soy la dueña del canal. Y para eso están los ejecutivos, que son personas que saben por algo llevaron a la cátedra. Pregunta matinal. Aquí estamos ahí nosotros en el horario. ¿Es verdad que están negociando para llevar Tarraquera Argandoña a la cátedra? ¿Tienes que te darán mucho gusto? ¡No! 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 Yo vine a pasarlo bien, bueno, te lo dije. Una pregunta, sí, por saber. Tengo muchas ganas. ¿Te gustaría trabajar con ella? Yo tengo un proyecto para la noche, ¿ya? Lo cual es imprescindible que lo hagamos las dos. Es un proyecto para mujeres, pero en la noche. Y en la mañana sería un acierto, sería un acierto hacer un matinal con la Raquel Argandoña en la mañana y... O sea, no animar a, te vuelvo a repetir, ninguna de las dos, pero tener un espacio dentro del matinal lejos sería un éxito. Perfecto, Pati. Muchas gracias por tu honestidad. ¡Tani Maldonado!